Lucas Música Luego me paso el video, compa Ya estas, si no lo ves en zona cero a las 6 de la tarde Ah, a las 6 Sí, en el YouTube le pones zona 0, visión 10 y ahí aparecen las... Ah, en el YouTube, ah bueno, iba a pedir el video por acá. ¡Suscríbete al canal! ¿Te conoces a alguien de persona aquí aparte de tus amigos? Sí, claro. O sea, gente diferente que no nos distrae. Sí, ahí hay un montón de gente. ¿Sí? Sí. No, no le salimos otra vez a tu madre. No es cierto, ya no, bueno, vamos a ver. No es que escuchamos de gritos que no creo, pero tenés que aguantar el sentimiento del vacío. Pues ya oficialmente comienza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!